Hola, mi nombre es Gipsy Villasisco G y estoy encantada de acompañarte en este taller de pregrabado para principiantes. Soy gestora, diseñadora y facilitadora de procesos de autogestión. Siéntate con la confianza de estar en un espacio curioso para personas curiosas. Te platico, el pirograbado es una técnica de dibujo en la que se usa el grabado y la decoración. Funciona a través de una herramienta eléctrica llamada pirografo o pirograbador. Este produce calor a una punta de metal que puede ser deslizado en soportes de madera, cuero, papel, cartón, fibra natural o cocho. En medida que el calor sea regulado podrás obtener diferentes tonalidades entre café y negro para detallar tus creaciones. Fueron los egipcios quienes hicieron uso de esta técnica, aunque se conoce que a través del descubrimiento del fuego la humanidad ha creado y transformado. Entonces podemos decir que el pirograbado es escribir con el fuego. Tenga a la mano lápiz, plumón, servilleta. Empecemos. Paso 1. Conocer las herramientas. Si aún no cuentas con tu herramienta, te presenta algunas opciones accesibles en precio y disponibles para entrega a tu domicilio. Tenemos el cautín tipo lápiz, el pirógrafo termograbado, el lápiz pirógrafo, el cautín pirógrafo y el pirógrafo cautín. Te recomiendo que sea de al menos 60 watts. Como dato histórico, te comento que el watt o vatio se utiliza para cuantificar la tasa a la que se transfiere la energía. Es una unidad que mide la potencia eléctrica y su inventor fue James Watt, un ingeniero escocés del siglo XVIII, quien contribuyó al desarrollo de la máquina de vapor. Paso 2. Elegir el material para crear. Es momento de elegir el soporte que usarás para tu práctica. Aquí tengo una rebanada de madera natural, un círculo y una cajita de madera, una pieza cuadrada y una hoja personalizados de MDF o fibra de densidad media, un corcho, un botón y jícaras. Esta última es la cáscara de un fruto llamado guiro, que es una variedad de calabaza, la cual lleva un proceso de secado para su uso cotidiano como utensilio, volviéndose parte de la cultura regional. Paso 3. Preparar la herramienta y material. El pirógrafo, pirograbador o en su caso cautín se compone de dos piezas importantes, el lápiz y la punta grabadora. En el caso del cautín es posible que solo se tenga una punta fija, sin embargo hay herramientas en las que es posible colocar la punta preferida para trabajar como con el pirógrafo termograbado. Elija el soporte en el que desees empezar, puedes trazar los bordes de tu figura con un lápiz y marcar las piezas que desees, pirograbar. 4. Modo de usar la herramienta Te recuerdo que si aún no tienes tu herramienta y material, este tutorial lo podrás ver las veces que consideras necesario, entonces vamos a enfocarnos en disfrutar el proceso de aprendizaje. Es necesario soltar la mano y sentir como si estuvieses dibujando con un plumón, pues se toma de forma similar y bueno, cuando hayas marcado el soporte, será un trazo definitivo. Se trata de control, pulso y precisión. Veamos, al momento que nosotros dibujamos con plumón, procuramos no aceptar de forma permanente o por mucho tiempo, puesto que nuestra servilleta se puede romper. Al igual que si deslizamos de forma brusca y tosca, podríamos incluso romper la punta de nuestro pirora. Entonces, vamos a simular que tenemos un cautín o un pirora con nuestras manos. Y empieza a trazar apenas tocando la hoja y permite que el plumón se vaya deslizando. Puedes hacer círculos, algunos triángulos para ir soltando justamente la mano, espirales, trazos largos o juntos. Si quieres o tienes un cautín, deberás conectarlo y esperar unos minutos. Observarás que la punta empieza a calentar y podrás empezar a dibujar sobre el soporte, puesto que tiene un rango de calor estable. En este tutorial te mostraré cómo funciona el pirógrafo termograbado. Yo tengo solo un diseño de punta y esta ha sido suficiente para mi práctica. Segundo, conecta y enciende la herramienta, deslizando el interruptor. Tercero, selecciona la escala, ya sea A o B. Te recomiendo empezar con A. E ir deslizando de derecha a izquierda hasta llegar al nivel C. Si esto no es suficiente, puesto que se empieza a sentir el calor en el pirógrafo, puedes deslizar a B y esto hará que aumente la potencia. Como observamos, en el nivel 8 se encuentra ya el fuego en nuestras manos. Precaución, estamos trabajando con energía y calor, por lo que es importante mantener la visca en la punta del pirógrafo. Si la temperatura es muy alta, la punta se podría calcinar mientras aumente el calor, o al menos de tocar la punta, el soporte. Mira este ejemplo. Cuarto, coloca lenta y cuidadosamente la punta en el soporte y empieza a deslizar. Es importante que no se haga presión sobre el material. Se trata de dibujar apenas haciendo contacto con la superficie. Observa, trazaremos algunos patrones con el propósito de dibujar un mandala. ¡Gracias! Si sentimos que hay demasiado calor en nuestro pirógrafo, podríamos bajar la potencia. En este caso, lo manejaré entre 6 y 7 del nivel B. Te platico. Los mandalas son una representación del cosmos. Significa círculo, disco u óvalo. Esto para los budistas hinduistas. En Occidente se han adoptado como parte de la terapia de relajación. En sí, plasmar estos patrones permite expresar nuestra creatividad y expandir nuestra capacidad de concentración. En medida que practiques y confíes en la escritura con el fuego, te será cada vez más sencillo echar a volar tu imaginación y plasmar tus ideas. Como comentamos al principio, puedes tener incluso piezas en las que ya hayas delineado algunos bordes. Incluso podemos plasmar letras. ¡Gracias! 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 les comenté, la jícara proviene de un fruto llamado guiro, el cual se cultiva en las comunidades de nuestro estado. Durante la temporada de lluvias lo podemos encontrar con esos círculos perfectos en color verde, los cuales posteriormente se cosechan, llevando a cabo un proceso para su secado y transformación, principalmente en un utensilio. Este comúnmente se utiliza en las ofrendas del Día de Muertos o Hanal Pishan, como lo conocemos en la península de Yucatán. ¡Suscríbete al canal! Como ven, vamos filorabando. Este es un material un poco más duro, sin embargo, es maravilloso como se desliza el cautínio en esta superficie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando consideras que hayas terminado, puesto que un mandala puede ser infinito, coloca la herramienta en un lugar seguro del contacto con el cuerpo. Gira la perilla hasta el nivel 1A, apaga y desconecta. Procura no tocar la herramienta en los próximos 5 minutos para esperar su enfriamiento. Agradezco tu atención, practica. La repetición de una acción es la continuidad de todo tu aprendizaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.